infinitos consejos luna llena en virgo 2021 consejos para sanar las emociones y el alma usa la energía de la luna llena en virgo 2021 para sanar tu alma y recobrar el equilibrio de tus emociones con estos consejos deja que la luna llena en virgo de este febrero 2021 cure todas tus heridas del alma así es permite que tu energía positiva cure tus emociones y aquí te decimos cuatro cosas en las que debes poner muchísima atención con consejos que te ayudarán a sanar uno presta mucha atención a lo que sueñas cuando hay luna llena se abren puertas oníricas que sintetizan conocimiento de lo que ha sucedido en los últimos 28 días o seis meses especialmente su energía trabaja en el eje cuántico y energético de la información así que puede provocar sueños que revelan qué es lo que necesitas hacer ya en tu vida así que procura prestar atención a todo lo que sueñes y cuando despiertes apúntalo podrías recibir un mensaje sobre cómo cuidarte mejor 2 ama sin drama aprovecha esta luna llena en virgo para aprender a amar en planos vibracionales deshazte de los vínculos tóxicos haz meditación para conectar con otras almas y procura tener conversaciones que te iluminen deja a un lado los sentimientos que exigen y comienza a abrir tu corazón a un amor que sea de un plano mayor que es inocente y no pretenda al otro que sea libre de dramas y que sólo actúa desde el alma 3 es momento de ser zen es momento de echar mano a la paz interior desde dentro hacia afuera apóyate de la disciplina un consejo que debes aplicar para hacer que tu alma recobre el equilibrio es que comiences a hacer una limpieza profunda de tu hogar elimina todo lo que no necesites mueva y se o sea coloque incienso así ayudarás a que la energía de la luna llena en virgo llegue hasta ti más fácilmente incluso puedes hacer una lista de pendientes que deseas cumplir en los próximos días así comenzarás con éxito 4 bajo la cuadratura de urano saturno luna llena en virgo vendrá con un trigono de marte a la luna que ayuda a encontrar el equilibrio tras el desbalance que el uso de la tecnología causa así que aprovecha que estarás bajo la cuadratura de urano saturno para conseguirlo más fácil además es crucial tomar en cuenta que el sextil de urano con el sol que está presente durante este periodo ayuda a crear conexión entre disciplinas creativas y corporales lo cual también llega con silencio que ayudan a poner fin a problemas de igual manera permite crear conciencia sobre el valor y capacidades que cada uno tiene ahora ya lo sabes estos consejos te ayudarán a curar tus emociones y el alma si los aplicas esta luna llena de virgo así que procura hacer frente a los cambios biológicos sin culpas y con conciencia deja que la oscuridad se vaya y retome tu equilibrio deja que surjan los deseos que se alinean a los ritmos naturales en estos días de luna llena realiza estos secretos viendo la luna llena repite yo soy energía y tu nombre por ejemplo utilizaremos mi nombre karina lópez por tres veces yo soy energía karina lópez yo soy energía karina lópez yo soy energía karina lópez luego yo soy prosperidad y tu nombre karina lópez por tres veces yo soy prosperidad karina lópez yo soy prosperidad karina lópez yo soy prosperidad karina lópez después yo soy amor y tu nombre karina lópez por tres veces yo soy amor karina lópez yo soy amor karina lópez yo soy amor karina lópez y por último Yo soy salud y tu nombre, Karina López, por tres veces. Yo soy salud, Karina López, yo soy salud, Karina López, yo soy salud, Karina López. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba Karilora8 y en Facebook en Infinitos Consejos.